Tienes algo que a mí me mata Bailando esa cumbia se arrebata Ay, ¿qué será de mí si no la beso ya? Tengo que ir a decirle que por ella muero Tiene una carita que enamora Y una cinturita que te lleva A querer pecar una y otra vez Tengo que ir a decirle que con ella quiero Y me dice que le traiga una botella Y oh, 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 me dice que salgamos a dar la vuelta Y oh, oh, oh Y eh, 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 oh Me tiene loco y oh, 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 oh Me dice que nunca la pasó tan bien Me pide que volvamos a salir Otra vez Y vamos a darle a tu manera Y dime cuándo y dónde quiera En un Ferrari del Panamera Vamos sin miedo, nadie nos frena Y me dice que le traiga una botella Y oh, 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 me dice que salgamos a dar la vuelta Y eh, 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 oh Me tiene loco y oh, 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 oh Me tiene loco Tiene esa magia que me lleva A atacar otra vez Y ese venenito que me mata Dame la cura, por favor Ay, ¿qué será de mí si no la vuelvo a ver? Tiene en sus labios la cura que yo necesito Y me dice que le traiga una botella Y oh, 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 me dice que salgamos a dar la vuelta Y oh, oh, oh Y eh, 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 oh Me tiene loco y oh, 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 oh Me tiene loco Dímelo Mirko Mario Guerrero Y si nos vamos a ver ¿Qué pasa? Y si nos vamos a ver A ver Y si nos vamos a ver ¿Qué pasa? Y si nos vamos a ver A ver Y si nos vamos a ver ¿Qué pasa? Y si nos vamos a ver ¡Gracias!